El mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos, tres, es una cobardía agredir a la mujer, cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo, cinco, se tiene que respetar a las mujeres, seis, no agresiones a mujeres, siete, no a crímenes de odio contra mujeres, ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres, nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres, diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México.